¡Hola mis cuties! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este subprograma, a este subcanal. Para mí un honor, un placer tenerlas y tenerlos aquí conmigo con un videíto más, con una receta más. Y en el video de hoy les traigo un 2x1. Yo sé que a ustedes les encanta en este tipo de videos cuando les hago dos cosas con un mismo ingrediente. Y bueno, les traigo un exfoliador y una mascarilla hidratante. Súper fácil de hacer. Los ingredientes también ya ustedes ya estoy segura que los tienen en casa y si no, no les va a costar nada conseguirlos. Así que si usted quiere saber de qué se tratan estas recetas, yo la invito, lo invito a que se quede a ver el video hasta el final y vamos a comenzar ya con el video. El aceite de coco hidrata, revitaliza y actúa como anti-edad. El aceite de coco también ayuda a limpiar con profundidad la piel. Es buenísimo para eso. El aguacate hidrata, combate las arrugas, combate el acné e hidrata profundamente. El azúcar remueve las células muertas, así que es perfecto para hacer exfoliante en la piel. Y vamos a preparar este exfoliante. Lo vamos a mezclar 3 cucharadas de azúcar con 3 cucharadas de aceite de coco y luego con la ayuda de una cucharita en un recipiente lo vamos a mezclar hasta que quede una masita. Para hacer la mascarilla vamos a hacer lo mismo en un recipiente. Vamos a colocar 3 cucharadas de aceite de coco y vamos a mezclar la mitad de un aguacate. Y con la ayuda de una cuchara lo vamos a cortar, a cortar, a cortar hasta que nos quede así esta consistencia de mascarilla. Y esta está lista para aplicarla. Y aquí tenemos ya nuestro exfoliante de azúcar con aceite de coco. Lista para aplicarla en nuestra carita. Y el primer paso que les voy a recomendar es de que se enjague la carita con agua tibia. Y acá tengo lo que es ya exfoliador. Así que bueno, acá me lo voy a empezar a aplicar y lo voy a hacer, miren ustedes, en forma de círculos. Y bueno, ya me terminé de aplicar lo que es el exfoliante. Ahora me lo voy a dejar en la cara por un tiempo de 5 minutos, pero pueden ver ustedes que hasta en los labios me exfolié. Y la verdad que todo lo que son las células muertas, la piel muerta se va a irse. Y bueno, ya me acabo de lavar la cara. Como pueden ver ustedes, todavía tengo un poquito acá, pero miren qué bella me quedó la piel. Y también los labios me quedó increíble. Qué gran cambio, solo con el exfoliante, ya que el aceite de coco hidrata la piel. Y aquí lo podría dejar y quedaría perfecto, pero me voy a consentir con esta mascarilla de aguacate. Así que me la voy a aplicar acá, miren aquí está la mascarilla de aguacate. Y me la voy a dejar por un tiempo de unos 20 minutos. Y luego me voy a lavar la carita y les voy a mostrar el resultado con este tratamiento facial. Súper económico y sobre todo, súper buenísimo. Increíble, porque te renueva tu piel. Aquí vamos con la ayuda de los deditos sin miedo. Y bueno, mis cuties, miren. Miren ustedes, así me quedó la carita después de haberme quitado lo que es la mascarilla de aguacate y aceite de coco. Y siento la cara como nueva. Wow, estoy, miren ustedes qué brillo. Miren ustedes, hasta la frente me brilla, todo me brilla. Miren, 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 miren. Qué glow sin necesidad de nada. Estoy sin maquillaje. Esta piel está súper consentida. Me encanta el resultado de esta mascarilla. Wow, sí se las recomiendo. Háganla sobre todo porque es muy económica y tiene muy buenos resultados en el momento. Miren. Y bueno, mis cuties, ha sido todo por el video de hoy. Espero de que les haya gustado muchísimo esta receta y sobre todo que se animen a hacerla ya que es súper facilísimo. Y las maneras en que yo les enseño a hacer esta receta, trato de ser lo más orgánica, lo más fácil posible para que no me ponga excusa a usted de que no tiene electricidad, de que no tiene licuadora, que no tiene eso, que no tiene lo otro. Pero hago las recetas con las cosas más sencillas, con las cosas más fáciles de conseguir para que usted no me ponga excusas y usted se consienta, se ponga guapa, se ponga guapo y la piel se le ponga bella, se le ponga bello. Así que anímese a hacer esta mascarilla porque la verdad funciona muy bien. Y si es usted, si anima a hacer esta mascarilla y quiere mandarme las fotitos de sus recreaciones a mis redes sociales, no se olviden de mandarme las fotitos aquí donde está, aquí están mis redes sociales por acá. Me pueden encontrar por todos lados como KiriTipsCarla, siempre les dejo lo que son mis redes sociales siempre por acá para que vayan a seguirme por ahí y estén más en contacto entre tú y yo. Muchas gracias de todo corazón por todo el amor, por todo el apoyo que me dan siempre. Quiero decirles que los amo con todo mi corazón, que les mando muchos besos, muchos abrazos y muchas bendiciones de parte de Dios y que nos vemos próximamente en un próximo video. Bye, los amo.